Buenas tardes, ¿de qué le quedan todavía? Un poquito de frijol y chicharrón. ¿Me da una orden de chicharrón por favor? Cuatro tacos de canasta, diez baros, son cuatro taquitos de canasta, diez baros. Cuatro tacos, diez baros, cuatro de canasta, diez baros. Cuatro tacos de canasta, diez baros. Gracias. Gracias.